El régimen de Nicolás Maduro estaba acostumbrado a realizar crímenes de lesa humanidad de manera sistemática. Todos recuerdan que a Putin solamente le tomó un año para que le pusieran una orden de arresto, pero a Maduro con cuatro años de investigación no le habían dado ningún tipo de orden de detención hasta ahora. Así es, el fiscal de Nicolás Maduro estaría por ser llamado por la Corte Penal Internacional luego de que el fiscal de la Haya solicitara a la Sala de Cuestiones Preliminares Nº 1 una aprehensión por delitos de lesa humanidad. Esto estaría tipificado en el artículo Nº 6 y en el punto Nº E, en donde se habla del traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Juristas internacionales ya habían presentado ante la Corte Penal Internacional varias denuncias por crímenes de lesa humanidad, pero ha sido este punto, las detenciones de niños que han sido por supuesto desde 14 a 17 años lo que habría empantanado aún más al régimen de Nicolás Maduro. Hay muchas denuncias que documentan la serie de violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo ahora estamos hablando de los niños. Recordemos que según la Corte Penal Internacional millones de niñas, niños y otros han sido y siguen siendo víctimas de atrocidades inimaginables que han conmocionado profundamente a la conciencia de la humanidad. Dicho esto, la Corte Penal Internacional tiene especial interés para comprometerse a establecer lo que serían los castigos para todos aquellos que cometan estos delitos, sobre todo aquellos que han sido dirigidos específicamente contra los niños. Esto se habla de crímenes de guerra, de reclutamiento, aislamiento y también la utilización de niños menores para utilizarlos para hostilidades. Esto por supuesto es algo que le ha tocado a Vladimir Putin, pero ¿qué sucede en el caso de Venezuela? Se trata de la detención y el movimiento de niños, llevárselos de sus familiares y no dar ningún aviso a los responsables de estos niños. Entonces cometen este delito. Por eso que el fiscal Tarek William Zapp ha estado tratando de mantenerse un poco distanciado de cada una de estas detenciones de los menores. Él siempre ha dicho que han sido otros los fiscales que han estado ordenando esto y también trata de defender esto diciendo de que ellos hasta los 10 años solamente son niños cuando en la ONU es hasta los 20 años. La Fiscalía de la Haya reconoce que los niños son capaces de aprobar y aportar pruebas creíbles y por supuesto que pueden incluso entrevistar a niños. Entre los crímenes dirigidos específicamente contra los niños están los crímenes de guerra, reclutamiento y como dijimos, el traslado por la fuerza de niños. Y esto ha sido sustentado por la Corte Penal Internacional. En este momento, para ellos, niño es toda persona que no ha cumplido 18 años de edad. Esto es algo que contrasta mucho con lo que ha dicho Tarek William Zapp, que para él solamente son niños hasta los 10 años, porque de 10 años para arriba dice que deben ser tratados como adultos. Esto, por supuesto, estaría siendo un gran problema para Tarek William Zapp luego de que se sepa que él estaría involucrado en todo esto. Básicamente, la sentencia que se ha dado para estos jóvenes menores de edad, Tarek William Zapp ha dicho siempre de que se habrían justificado porque eran algunos niños que estaban utilizando algo y que tenían quizás en la mano alguna marca de pólvora. Luego de eso, por supuesto que todo ha sido sin evidencias y los han tenido que saltar, soltar. Pero por ahora quedan algunos más que están imputados. Y esto, por supuesto, sigue siendo una investigación. La ONU considera que estas violaciones constituyen con crímenes de lesa humanidad y luego de las protestas postelectorales en Venezuela, hay 158 niños que fueron detenidos. Se habla que algunos habrían sido soltados, pero esto no implica que ya hayan cometido algún tipo de delito. Hemos visto muchas madres a nivel internacional hablando sobre esto y también dando muchas pruebas. Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado para silenciar a la oposición política a Nicolás Maduro. Tarek William Zapp entonces va a tener que decidir si ayuda a la Corte Penal Internacional o si no que él va a ser el culpable. Él será entonces etiquetado como que básicamente ha sido, como es una detención no legal, sería una especie de secuestro. Y si estamos viendo que son menores de 18 años, serían niños. Es decir, él quedaría siendo como un secuestrador de niños. También se han documentado muchas otras detenciones arbitrarias, decenas de casos de desaparición forzada y también se han identificado algunos métodos de malos tratos que se han realizado aquí. Por supuesto que el régimen de Maduro intenta siempre reaccionar y algunos como el canciller de Caracas dice que están realizando estas acciones simplemente porque están utilizando a la Corte Penal Internacional. Es decir, Estados Unidos o otros imperios están utilizando la Corte Penal Internacional simplemente para ir en contra de la llamada revolución que tiene supuestamente Nicolás Maduro. Pero qué casualidad que estamos viendo que la Corte Penal Internacional parece no estar ni con la izquierda ni con la derecha. Tiene orden de detención para Vladimir Putin y orden de detención también para Netanyahu. Ahora Netanyahu, el primer ministro de Israel, estaría apelando, a pesar de que no son de la Corte Penal Internacional, estarían apelando. Algo que ya sucedió. En el caso de Venezuela se dieron tres apelaciones y las perdieron todas. Y en este momento estamos viendo cómo incluso la ONU ha hablado sobre la preocupación por la situación en Venezuela y la cantidad de detenciones de menores. La ONU ha denunciado estos crímenes contra la humanidad y también tiene que ver mucho con el ejercicio del régimen por estar utilizando un uso arbitrario del poder, violación de los derechos humanos y también generar un clima no apto en el país. Así que por ahora el Estatuto de Roma estaría entonces utilizando el artículo 6 para realizar algún tipo de detención que se podría estar dando ya en esta semana. En especial todos ellos tendrían que ver con lo que tiene que ver este movimiento de menores que han sido enviados a tribunales sin avisarle a los padres. Es difícil encontrar algún país que todavía tenga una constitución que tenga más que nada esta falta de derechos para los menores. La constitución de Venezuela lo dice muy bien, que tienen que seguir acordando y acordando todo tipo de relaciones que tengan con otras organizaciones. Es decir, ellos tienen que cumplir con lo que dice la Corte Penal Internacional, la Haya, la ONU y todo tipo de organizaciones como la ONU. En este momento la Corte Penal Internacional estaría entonces tomando la jurisdicción legal, la justicia en Venezuela. Es decir, ahora se reemplaza la justicia que antes o debería existir en Venezuela. Ahora la utiliza la Corte Penal Internacional con aquello de lo que sería la justicia universal. Otro país que podría hacer lo mismo sería Argentina, quien tiene ya orden de detención para Diosdado y Nicolás Maduro. Ahora mismo sería bastante beneficioso que otros países pudieran ayudar para cumplir con las obligaciones de la Corte Penal Internacional, así sea ya con permitir la extradición de cualquier nacional a otro estado. Pero por supuesto que todo esto forma parte de cuestiones que tiene el régimen de Nicolás Maduro para evitar esto. Por supuesto que la Corte Penal Internacional no tiene ahora mismo ningún tipo de militares, sino que ellos siempre utilizan a los militares de los otros países aliados. Ahora mismo se podría estar entonces reconociendo la competencia de la Corte Penal Internacional para simplemente eliminar cualquier tipo de inmunidad para los jefes de Estado. En el artículo 27 del Estatuto de Roma se le quita la inmunidad para cualquier presidente, líder o dictador y esto sería una obligación también de los estados miembros de la Corte Penal Internacional. Ahora mismo, como lo hemos dicho, un grupo de juristas internacionales presentaron nuevamente este fin de semana una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, detenciones injustificadas y por supuesto la persecución de líderes de la oposición. Esto incluye incluso hasta Edmundo González Urrutia. Y bueno, tendríamos que ver acciones inmediatas para detener estas constantes violaciones a los derechos humanos que se perpetran en la dictadura chavista. La denuncia que documenta una serie de violaciones a los derechos humanos incluyen estas detenciones de menores, detenciones arbitrarias y también detenciones extrajudiciales que han sido perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado y otros actores vinculados al régimen. Tarek William Sapp solamente le queda callar o cooperar. Algunos dicen que si Tarek William Sapp pudiera ser detenido podría tener una orden de indagación. Esta orden de indagación sería bastante importante para que el régimen de Nicolás Maduro pudiera caer. Y luego de esto simplemente faltaría que a través de los otros países se puedan enviar algún tipo de fuerzas militares para lo que sería la detención. Pero por supuesto, el régimen va a ir cayendo a medida que van saliendo estas órdenes de detención y ahora mismo el fiscal Tarek William Sapp si quiere salvarse un poco va a tener que ayudar con las autoridades. Esta denuncia ante la Corte Penal Internacional es una más de las ya miles, casi de 7 a 9 mil denuncias a 9 mil víctimas y familiares de las víctimas están allí. Se había hablado antes de que antes de las elecciones podría haber algún tipo de acuerdo entre la Haya y el régimen de Nicolás Maduro pero eso nunca se pudo dar. Eso se iba a dar también con la autorización y la ayuda de los Estados Unidos pero no se pudo lograr y esto fue otro fracaso que también se le suma a Jorge Rodríguez. Ahora mismo se sabe muy bien que constituyen crímenes de lesa humanidad todas las víctimas que sean también personas mayores pero también de otros grupos vulnerables. Los menores son considerados como un grupo específico y por eso que la Corte Penal Internacional es un poco más fuerte con esto. Se han estado también denunciando a varios a varios otros mandatarios y exmandatarios a la Corte Penal Internacional por ejemplo a Zapatero lo estarían también acusando por haber estado de alguna manera ayudando al régimen de Nicolás Maduro. Así que el fiscal de la Corte Penal Karim Kamm luego de haber estado visitando algunos países como Israel y Ucrania ahora estaría en un encuentro en la Haya en donde hasta inclusive el presidente electo Edmundo González Zurrutia podría ir a Bruselas muy cerca y podría no solamente ir al Parlamento Europeo sino también a la Haya. Recordemos que otros presidentes de otros países han ido también a visitar al fiscal Karim Kamm y en este momento tenemos que recordar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional dijeron que ellos estaban monitoreando de cerca la situación sobre lo que estaba sucediendo y parece que ha llegado el momento de que la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional luego de rechazar los últimos recursos contra esta investigación ahora les tocaría actuar. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.